Música Soy un lamento gitano, con aire de molería Panerra mandó en su mano, la sangre de Andalucía Se construye en su charola, con restos de sociedad Obliga continuamente, a cambiarla de lugar Y que culpa tiene, el pueblo gitano El ser de otra raza, no debe importar Ya es hora que todos, seamos hermanos Y vivamos juntos, en la sociedad Ya es hora que todos, nos vemos la mano Y lucimos juntos, por la libertad Música Música Ese lamento gitano, que se oye de noche y día Que los pueblos y ciudades, deben terminar un día Seamos todos hermanos, para bien y para mal Para que el pueblo gitano, no llore ni sufra más Música Y que culpa tiene, el pueblo gitano Música Ese de otra raza, no debe importar Música Ya es hora que todos, seamos hermanos Música Y vivamos juntos, en la sociedad Música Y hay hora que todos, nos vemos la mano Y lucimos juntos, por la libertad Música Gracias.